Los taekwondokas antioqueños se entrenan fuertemente para el clasificatorio final de este arte marcial con miras a los Juegos Nacionales que se realizará este fin de semana en Sogabón. Este es el último clasificatorio que hay a miras a juegos, entonces pues es como la última oportunidad de muchos de clasificar si no lo están, entonces por eso pues es tan importante ir y pues conseguir el resultado. Entre los deportistas antioqueños de proyección está Santiago Álvarez, quien se metió a pulso a la selección antioquia y espera clasificar a sus primeros Juegos Nacionales. El profesor mío de mi colegio, el maestro ya ahora, era el profesor de taekwondo en el colegio y un día me dio con los pies largos y me dijo que me entrara a entrenar y desde ahí empezó hace siete años la travesía, ya después hicieron unas pelas acá, unos combates para entrar a la liga antioqueña y de doce combates los doce los ganamos y pasamos. La renovada selección antioquia de taekwondo tiene mayoría de deportistas juveniles mezclados con experimentados, un reto de cara a las justas del eje cafetero. Yo creo que uno tiene que enfocar en el trabajo de uno, uno tiene que confiar en lo que uno hace, en lo que uno entrena, el entrenador de uno, las herramientas que nos da el departamento y con eso ir por todo, pues yo creo que aunque hay un nombre de otros departamentos, pesa más el nombre de nosotros. El clasificatorio a Juegos Nacionales en Sogamoso otorgará cupos en once categorías que faltan por clasificar. Además, en esta ciudad boyacense se realizará un campamento y también un selectivo de Colombia. Todas esas actividades desde el primero hasta el 7 de abril. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!